Por aquí su operadora de Texa, gracias por ponerse en contacto con nosotros para seguir viviendo en la continuidad coyuntural, marque 1. Para seguir condenando enérgicamente a un bloqueo imaginario de todos nuestros males, marque 2. Para seguir avanzando a pasos agigantados aunque a los odiadores les duela, marque 3. Para tener un sistema de educación sin adoctrinamiento y un sistema de salud en condiciones y competente, marque... Perdón, ese tipo de interferencias son por patrañas del imperio para no tener a nuestro pueblo informado. Continuamos. Para seguir resistiendo creativamente los apagones, marque 5. Para continuar amando el amor y odiando al odio aunque se tengan necesidades alimenticias extremas o lo que se suele llamar hambre, marque 6. Para que nuestros delgados y competentes dirigentes sigan creando programas, lineamientos, ordenamientos y reordenamientos en el que el limón es la base de todo, marque 7. Para poder tener una nación en desarrollo sin dictadura y libre, marque... Perdón, otra interferencia, deme un minuto por favor. Mira ya, yo no puedo más, es que cada vez que pienso en destinar... A ver cómo te lo explico, esto es estensa, en línea con el mundo. Con el mundo dice, pero si ustedes no me... Es que tú no estás aquí para pensar, tú estás aquí para repetir. Si no te gusta cómo hacen los médicos en este país, vete a trabajar por una paladar para la pin...